Bueno gente ya estamos por acá de vuelta en el canal, el día de hoy estamos en The Crew 2 Para los que no sepan cual es este juego, es un juego de coches, obviamente como podemos ver Pero no es solo un juego de coches, es un juego de coches en el que todo el mapa, que lo vamos a ver ahora mismo Todo el mapa es Estados Unidos, vale, ahora mismo estamos en la casa, estamos en Miami Y como se dan cuenta, esto es Miami, vale, esto es Miami, para los que no lo hayan visto pues ahí tenemos Miami Y como se dan cuenta, todo el mapa del juego es Estados Unidos, vale, por acá tenemos Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York obviamente Y es en plan, es brutal porque es super gigantesco el mapa y es un mapa abierto online obviamente Así que te puedes ir con tus amigos de Los Ángeles a Las Vegas, de Miami a, yo que sé, a Chicago Puedes hacer severos veades online con coches brutales que ya vamos a ver la variedad de coches que hay Este juego aún no ha salido, esta es la beta abierta, así que si tienen Play 4, Xbox One o PC, creo que en PC también está Vayan y busquen The Crew 2 Beta y la podrán descargar, es totalmente gratis como digo Me encantaría traerles este videojuego todos los días desde que salga Pero no sé si a ustedes les vaya a gustar, si les interesa el juego, si ya digo, si lo vayan a apoyar Así que quiero que en este video me demuestren que si quieren este juego, que si les gusta O por el contrario, simplemente lo ven y si no les gusta, pues me colocan en los comentarios No sé, sube PES, sube FIFA, lo que quieran que suba Pero si sí quieren este videojuego y quieren que lo compre y lo suba Mientras sale PES y Black Ops 4, pues simplemente den un like Compártanlo con sus amigos que les gusten los coches, los videojuegos o lo que sea Si veo que hay mucho apoyo en este video, que es el primero de este juego Subiré muchos más, obviamente, estoy haciendo directo prácticamente todos los días de este videojuego Seguramente hoy en la noche también haya otro directo Viajando de Miami a Los Ángeles, no lo sé si lo haré en directo o en video Pero bueno, en fin, que quiero que den muchos likes Que si les gusta, obviamente, me comenten abajo que me lo compre y tal Y pues nada más, que vamos a comenzar con el tuneo Como ven en el título, vamos a tunear el coche de Toretto Aquí lo tenemos, es el Charger del 70, para los que no lo sepan Es el coche más característico de Toretto porque creo que lo destruyen como 3 veces en todas las películas O sea, no me acuerdo si en la 7 y en la 8 sale Pero estoy seguro que en la 4 creo, en la 4 o en la 5 lo destruyen como 2 veces en la misma película O sea, es brutal En la 1 también lo destroza porque está el Supra, que es mi coche favorito Luego está el Charger, que es mi tercer coche favorito Y hacen un pique, que es Brian O'Connor con Toretto, obviamente Bueno, es un pique, no es un pique como tal, es más como un challenge, por así decirlo Que es pasar y que el tren no se los lleve, obviamente, ¿vale? Entonces lo que pasa, para los que hayan visto la película Creo que todo el mundo la ha visto Es que Toretto voltea a mirar a Brian y mientras lo mira, viene una mula Se estrella, bueno, vuelve nada al coche Y nada más gente, vamos a comenzar con el tuneo Lo voy a tunear como el primer coche que tuvo Toretto Me gustaría que si quieren que haga otro video más Explicando toda la, sí, la historia, por así decirlo Que ha tenido el coche de Toretto en todas las películas, hasta la 8 Eh, den un like y comentenmelo y lo haré apenas salga el juego, ¿vale? Por el momento empezamos con el capó Eh, esto es lo más característico prácticamente del Charger de la primera película Ya que tiene un supercargador como este Eh, este no, no se parece mucho al de la vida real Pero bueno, creo que es como este, exactamente como este, perdón Así que vamos a elegirlo Cuesta 2200, tenemos bastante dinero, así que no, no problem Como digo, esto es como lo más característico del Charger de la primera película Ya que es bestial como se ve Eh, vale, esto también es súper importante, eh El de Toretto es así O sea, el de Toretto no es como este, que es el original El de Toretto es así Creo que este es el que más se le parece Vamos a ver igualmente muchos más Mira, este con el, con el borde cromado Quiero encontrar uno que tenga todo el borde cromado, ¿vale? No sé si lo haya, pero vamos a buscarle A ver, este tampoco, este tampoco Ojalá le haya uno que tenga todo el borde cromado Porque creo que es el que más se le parece No, parece que no Así que vamos a dejarle el original Este Seguramente están viendo imágenes mientras tuneo el coche Pero el original trae todo el borde en cromado, ¿vale? El de la película, ya digo Pero bueno, como no hay ninguno que se le parezca demasiado Vamos a escoger este que es el más parecido Ya digo, ahí está Le compramos obviamente Y ya va cogiendo más forma del Charger de Toretto O sea, ya tiene mucha más pinta del Charger de Toretto A los lados creo que no tenía prácticamente nada Así que le vamos a dejar de serie Bueno, espérate que me salgo Le vamos a dejar de serie a los lados Porque como digo, no tenía absolutamente nada Las llantas también son de serie Me gustaría cambiarle un poco el tamaño Pero vamos a dejarlas de serie Esto sí creo que no lo tenía O sea, creo que también lo tenía de serie De color negro Así que vamos a dejarlo negro Lo podría tunear súper loco y tal Que ya les muestro un coche que tengo tuneado a mi gusto Pero igualmente creo que tenemos que respetar Por así decirlo El Charger de Toretto Y todo lo que significa Así que vamos a dejarlo lo más parecido posible Aquí tenemos el exhausto Que los exhaustos el de Toretto lo trae atrás Así que como digo La gracia es que quede lo más parecido al de Toretto Esto creo que no lo tiene tampoco Esto es sin nada Alerón trasero, vale Alerón trasero no tiene nada tampoco El original, o sea Bueno, creo que tiene el pequeñito Este no Este tampoco Y este menos, vale Pues no hay ninguno Que se... Bueno, este está bastante extraño Nunca había visto ese alerón En el Charger Pero bueno No hay ninguno que se le parezca Como digo Seguramente estén viendo imágenes Del original Pero bueno Lo vamos a dejar así Porque como digo No hay tampoco Alguno que se le parezca demasiado Para el choque trasero Este sí que sí Vamos a intentar encontrar uno Que sea todo el borde también En cromado, vale Que es como el de Toretto Básicamente O sea, con la luz original Ahí estamos Pero el borde en cromado Creo que no va a haber Alguno que se le parezca demasiado A ver Este tampoco Bueno, este menos Porque ya es demasiado exagerado Ya digo Podría tunearlo así Super vasto Y que quede guay Pero la gracia es que Que se parezca Lo mayor posible Al de Toretto Que es como a mí me gusta Básicamente Pero bueno Parece que ninguno Se le parece demasiado No sé cuál escoger La verdad Creo que este está guay Este está bastante guay Vamos a compararlo Perdón Con el original El original es este Yo creo que el octavo Está bastante bien Este no El noveno Bueno, el décimo Este Creo que este está bastante bien Es un poco más Ancho que el de la Vedad Real Pero igualmente Está bastante bien Y por dentro Obviamente en negro Y pues ya estaría Aquí lo tenemos El coche de Toretto Como ven El tuneo no está O sea No es demasiado Amplio O no es demasiado Extenso Porque básicamente El diseño del coche de Toretto No tenía nada Es que era simplemente Negro Un par de detalles Cromados a los lados Bueno En el bumper Y en el parachoques Y nada más O sea El coche de Toretto Era súper sencillo Lo más característico Como digo Era el supercargador Y es lo que vamos a ver Ahora mismo ¿Vale? Porque si Lo podemos tunear y todo Pero si no lo conducimos Como que quedamos ahí Con las ganas ¿No? Gente pues finalmente Así ha quedado El charger de Toretto Como vemos Ha quedado prácticamente Igual O sea En lo que tenemos En la beta No lo podemos hacer Más parecido Creo que así es Lo más parecido Que se puede hacer Al de Toretto Obviamente Y es que me parece brutal El tema del supercargador El supercargador Es lo que sobresale El capó Como se dan cuenta Si lo acelero Lo estoy acelerando Y si se fijan Se mueven las No sé No sé cómo se llama eso Pero bueno Se mueve Y está brutal Porque así es En la vía total Y incluso hay una parte Bueno Todas las partes En las que sale Este coche En las películas Cuando Toretto Cuando Toretto ¿Sabes? Cuando Toretto lo acelera Se mueve Y se ve brutal O sea No sé Creo que no tiene La misma potencia O no se ve igual De brutal Si quieren que haga un video En Los Ángeles En la misma zona En la que Toretto Y Brian En la película Hacen el challenge De cruzar por la vía del tren Y que no nos estrellen Si quieren que haga eso mismo Pero en el juego Dejen muchísimos likes Compártanlo muchísimo Déjenme en los comentarios Sebas Haz la escena de la película En el juego Y lo haremos O sea Me parece que podría quedar Un video bastante brutal Así como un montaje Por así decirlo En homenaje al Charger De Toretto Y a Brian o Connor Obviamente que Paz descanse Y pues nada Ya saben Si quieren más videos De este tipo De este videojuego Si quieren que me lo compre Y lo traiga al canal Simplemente Déjenmelo por los comentarios Como se dan cuenta Estamos en Miami El juego es totalmente online Y nada Ya saben Si tienen Play 4 Simplemente descarguen la beta Pruébenlo Porque estoy seguro De que les va a encantar Ahí tenemos el Charger Que como digo Es bestial O sea No sé Estoy enamorado De este puto coche Y eso Si quieren que traiga más videos De este videojuego Simplemente den un like Compártanlo En todo lo que tengan Con sus amigos Con todo el mundo Y nada Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo directo Mejor dicho Ya que como digo Haré un directo con Subs Jugando en The Crew Y eso Si quieren más videos Con este coche Agradecería que den un like Nos vemos mañana Con un nuevo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!